No nos guiemos tanto por si es natural o si es de pelo sintético, simplemente encontrar unas brochas que nos gusten, unas brochas que se ajusten a lo que estamos buscando en cuanto a precio también, entonces no se limiten con el tema de las brochas. Ustedes pueden encontrar brochas de pelo sintético muy, pero muy buenas. Pero si vamos a la teoría, pura teoría, las brochas de pelo sintético son para todos aquellos productos que son grasos o fluidos, como bases, como correctores, como productos para hacer contorno, como iluminadores en crema. Estoy hablando de productos en crema, en stick o fluidos. Pelo natural, ¿para qué productos? Para pigmentos, para sombras, para polvos, ¿sí? Entonces pelo natural lo vamos a utilizar para polvos, pelo sintético, para todo lo demás.